Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches Jacqueline, ¿me escucha? Jacqueline, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, le escucho. Ok, Dennis, muy buenas noches. Bienvenido, ¿me escucha? Buenas noches, Carlos. Hola, hola, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ok, excelente. Juan, Mirna y Joaquín, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Carlos, sí, te escucho bien. Ingeniero, lo escuchamos. Ok, Mirna. Hola, Mirna, ¿nos escucha? No sé si estará hablando, pero no la escuchamos, Mirna. Sí, lo escucho. Ok, Jasmine, Joaquín. Ah, Joaquín creo que ya. Jasmine está conectando. ¿Qué tal el fin de semana largo? A ver. Hola. Hola. Hola, pues bien, pudimos avanzar un poquito y poder leer acerca de los temas que hemos visto, repasar un poquito, ¿no? En mi caso solo descanso domingo y ya pues me toca trabajar. Ok, ok, muy bien, gracias. Jacqueline, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana largo? Bueno, pues solo viernes, sábado a trabajar y domingo. No fue un buen fin de semana, digamos. Movidito, movidito. Ok, excelente. Bueno, así toca, nos toca a los que trabajamos y ahora imagínense que tuviera que estudiar una carrera de una carga completa. Imagínense, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero si ustedes supieran que ahorita estoy en un curso de la universidad, pero solamente tengo que estar aquí en la tutoría, así como están ustedes, pero solamente estoy por asistencia. Después veo el video de cuando ya termina la clase con ustedes, me quedo esperando a que suban el video para yo verlo, ¿por qué? Pero sí, ya es algo de lo que yo sé también, es de programación el curso, curso de Python, por cierto. Así que de un lenguaje de programación. Bueno, ya pasó mucho tiempo y solamente hay ocho personas y nueve conmigo, ¿verdad? No sé qué le habrá pasado a los demás, pero vamos a iniciar en honor al tiempo. Y lo bueno es que el tema de hoy es corto, pero bastante bonito. Entonces vamos a trabajar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, y vamos a hacer el ejercicio de hoy. Muy bien, iniciamos con nuestra ruta de aprendizaje siempre, ¿verdad? En pro, Carmen, bienvenida, en pro de una línea de aprendizaje ordenado, ¿verdad? Ya se nos conectó alguien más. Héctor, muy bien. El tema de hoy se llama portapapeles. ¿Alguien de ustedes conoce el tema de portapapeles o ya lo ha escuchado? ¿Quiénes ya han escuchado ese tema? Permítame un momento. Gracias. Hay mil disculpas. Entonces, les preguntaba, ¿quiénes ya conocen del tema del portapapeles o ya lo han escuchado? ¿Alguna idea? Si no me recuerdo, estaba leyendo las presentaciones y es como la función de cortar. ¿Algo similar? Ajá, por ahí anda la cosa, ¿verdad? Ajá, ¿alguien más? Bueno, la función de cortar como tal no es, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con el hecho de que nosotros copiemos y peguemos. ¿Verdad? ¿Alguien más conoce o identifique este tema? Pues, en mi caso, un poquito, Carlos, porque es que para resolver el laboratorio 3, tuvimos que haber visto esto y tocó leer un poquito para contestar al laboratorio. Entonces, ahí es donde me familiaricé con ese tema que desconocía muchas cosas, ¿verdad? Eso es lo importante de esto. Correcto. Como ustedes en la plataforma pueden adelantar, ¿verdad? O sea, esta hora aquí conmigo es obligación porque pueden surgir dudas cuando ustedes están en la plataforma. Porque ahí está la teoría. También ahí está el manual. Lo que yo les proporciono en las presentaciones, ahí está en el manual, ¿sí? O sea, yo no he tomado, anteriormente en otros cursos, sí, porque no me gustaba poner lo mismo del manual, ¿verdad? Pero en este caso, que lo que sucede es que muchas personas a veces desconocen, entonces propicio poner lo que está en el manual, ¿verdad? Y lo demás, pues, ya es la iniciativa propia de mi persona. Entonces, cabe recalcar de que sí, para poder hacer el examen, el laboratorio 3 de esta semana, necesitaban ver este tema, ¿verdad? Entonces, el portapapeles. Y el objetivo de esta sesión es manejar el portapapeles haciendo uso de sus funciones. Sus funciones en pro del manejo óptimo de la herramienta de Excel mediante el proceso correspondiente. Entonces, vamos a ver algunos tópicos, ¿verdad? De lo que concierne al portapapeles. Bueno, fíjense, así y a grosso modo y en buen salvadoreño, como dicen, como decimos nosotros, el portapapeles es un espacio en memoria, ¿sí? Y bien, ¿cuál memoria? En la de su computadora, estamos. Esa memoria tiene, fíjense bien, ciertas características. ¿Cuáles son esas características? La primera es que tiene límites, ¿sí? Tiene 24 espacios disponibles para almacenar lo que usted copie en Excel, ¿sí? Pero hay algo más interesante, la siguiente característica, que no solo se, no solo se trabaja el copiado de Excel, sino que de todos los, de todos los programas de Windows. O sea, yo puedo copiar algo en Word y bien fácilmente lo puedo tener en el portapapeles en Excel. O copio algo de Internet, o copio algo de algún blog de notas, ¿verdad? Pero aquí la característica es que tiene que estar abierto el portapapeles y de la aplicación, en este caso, de Excel. Sí. Y otra característica que tiene es que, además de eso, nosotros, como les dije, tiene un límite de 24 espacios, ¿verdad? Pero, este, si usted quiere agregar un número, una copia o algo referente con un nuevo espacio, sí lo puede hacer. Pero lo que va a suceder es que el primer elemento que copió, ese se va a descartar. Y lo va a sustituir el segundo que usted copió, para darle cabida al veinticincoavo, que se va a convertir en el puesto número veinticuatro de esa lista de veinticuatro ítems de memoria. No sé si me entendieron. Pregunta, no sé si me entendieron lo que acabo de decir. A ver. Carlos, bienvenido. Gracias. Diga. Ay, no vi quién fue el que habló. ¿Quién fue? ¿Quién habló, perdón? Fui yo, profe. Yo sí le entendí. Ah, Mirna, perdón. ¿Qué quiere decir con respecto a que se va a sustituir? Ah, ok. Excelente. Lo que sucede es que si nosotros solamente tenemos veinticuatro espacios, y agregamos un veinticinco, el primero que ocupa el espacio en esa lista, cuando empezamos a copiar, se descarta, o sea, se elimina, pues, y el segundo pasa a ser el primero, y así sucesivamente, para darle cabida al último que acabamos de copiar, que se convertiría en el puesto veinticuatro. ¿Sí? ¿Verdad? Para que más o menos me vayan comprendiendo. Muy bien. Seguimos. Entonces, con eso que les acabo de decir, vemos lo que es el portapapeles. El portapapeles es una zona de memoria donde se almacena la información copiada o cortada, oiga. Conforme a como ha sido empleado. Cada vez que se copia o se corta la información, el portapapeles reemplaza la información contenida por la nueva información. Eso es cuando ya está llena. ¿Sí? Y eso se puede ver, por ejemplo, imagínense que si yo hago un control C, ese es el primero. Luego copio otra parte de internet, control C, ese es el segundo. ¿Sí? O sea, se va desplazando. Hago un cortado por ahí, ese es el tercero. ¿Sí? Copio otro elemento, ahí está el cuarto. Y así sucesivamente se va encarrilando esto hasta que completamos el número 24, que sería el último que tiene de espacio. Pero podemos seguir copiando y pegando, ¿verdad? Pero, obviamente, sabiendo que las primeras posiciones que copiamos ya no van a estar disponibles. Este es el portapapeles. Miren, el portapapeles es un panel, ¿sí? Y les voy a explicar algo. Pero se abre, si a usted no le aparece este panel, se abre pulsando este botoncito. Miren, ¿sí? Ustedes pulsan ese botón y el panel aparece. ¿Ok? Entonces, de ese modo podemos ver el contenido del portapapeles en cuanto a lo que vamos copiando y pegando al momento de abrirlo. Para este ejemplo, ya se tenían algunos elementos que se habían copiado. Miren, ¿sí? Esto de acá indica de que es un copiado externo. Y este ícono indica que es un copiado dentro de la aplicación de Excel. ¿Sí? Tenemos el botón de pegar todo y el botón de borrar todo. ¿Sí? Los métodos para utilizar el portapapeles son sencillos. Primero seleccionamos los datos que deseamos copiar o cortar. Y luego, después, aplicamos copiar y pegar o cortar y pegar, como podría ser el caso. ¿Verdad? Estamos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. A lo que estoy presentando ahorita. Todo bien. Ok. Entonces, seguimos. No hay pregunta, ¿verdad? Todo se entiende hasta acá. Estos dos botoncitos y este que libera acá lo vamos a ver más adelante. Como el portapapeles les dije, tiene, de Office, tiene una capacidad de 24 elementos. Ya ven, no les estaba mintiendo. ¿Sí? Tiene 24 bulones de espacio disponible. ¿Verdad? Para la opción de pegar. ¿Verdad? Entonces, de copiar, perdón. Entonces, tenemos la opción de pegar varios elementos a la vez o pegar todo. Fíjense que ahí algo muy bonito de esto es que si seleccionamos del portapapeles, que es esta zona, y le damos un clic y tenemos una celda seleccionada, lo que está en este, lo que copiamos de este elemento, se va a copiar en esa celda. Si selecciono IVA, se copia IVA. Si selecciona total, pega total. Pero si le doy pegar todo, pega todo lo que se encuentre acá. ¿Sí? Estamos. Pega todo. También existe la posibilidad de borrar todo el contenido. Eso nos ayuda a estar liberando el espacio de memoria de nuestra máquina. Porque no solamente, no crean que al final de que uno termine de trabajar con las aplicaciones, si uno sigue trabajando con la máquina, perdón, a veces sucede que los elementos que están copiados o cortados quedan dentro de la memoria del equipo. Entonces, se da el caso de que por eso podríamos percibir una cierta lentitud en el equipo. ¿Sí? Estamos. Entonces, ustedes en este caso lo que tendrían que hacer es borrar todo, o si van a seguir usando algún programa un poco más sofisticado, reiniciar la máquina. Porque al reinicio, tanto la memoria RAM del equipo, se resetea. Borra todo lo que haya sido copiado o cortado y deja libre la memoria para nuevos procesos. No sé si hasta acá la parte del portapapeles ya se les hace un poquito más claro con respecto a lo que ustedes ya sabían, ¿verdad? Yo esperaría que sí. Entonces, hay algo también. El botón de opciones que vimos, dice que podemos elegir ciertas cuestiones, pero esas son cuestiones netas del panel, ¿sí? Que si queremos que se copie, que si queremos que nos muestre alguna banderilla, ya van a entender qué es la banderilla, ¿verdad? Ahora, aquí dice que podemos elegir si queremos que aparezca automáticamente la barra o no a la hora de copiar algún elemento. Si le damos, si selecciono algo y le doy copiar, por ejemplo, que automáticamente me aparezca el panel. Pero no es necesario. Bueno, al menos que vaya a copiar y pegar varias cosas. O vaya a estar utilizando la herramienta varias veces, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para ello tendría... Profe, una pregunta. Dígame. Dígame. Cuando se refiere a elemento, cuando se refiere a elemento, eso no lo sé, no lo entiendo. O sea, un elemento, ¿qué sería? Ah, un elemento podría ser... Un parro, una foto, cualquier cosa. No, bueno, sí, podría ser algo que usted copió de la hoja de cálculo, una celda, un grupo de celdas, o si se fue a internet y copió un párrafo, o copió una línea de... o una oración, qué sé yo. Entonces, ese es un elemento dentro del panel del portapapeles, ¿sí? Que copió una fórmula, que copió el resultado de una función, todo eso. Todos esos forman parte de los elementos del panel del portapapeles, ¿sí? Ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces, para lo que les decía, tenemos que hacer clic en el botón de opciones, que aparece en la parte inferior del panel del portapapeles, y vamos a encontrar varias opciones. ¿Cuáles serían esas opciones que vamos a encontrar? Serían estas. Veamos la primera. La primera dice... Mostrar automáticamente el portapapeles de Office. Ah, ok. Entonces, si yo le doy copiar, entonces Excel me va a permitir, o me va a mostrar automáticamente el portapapeles. La siguiente. Mostrar portapapeles al presionar Control-C dos veces. Eso también lo podemos programar. Control-C, Control-C dos veces consecutivas. Y nos podría permitir abrir el panel portapapeles. Y la que siempre, casi siempre, está habilitada es recopilar sin mostrar el portapapeles de Office. Ese es el que casi siempre está habilitado, ¿sí? Además, podremos configurar diciéndole que muestre el ícono del portapapeles de Office en la barra de tareas. Sería en la barra inferior del sistema operativo. Este casi siempre estaba cliqueado. Y el otro sería mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar. O sea, cuando usted copie, aparecerá un elemento como este. Miren. No sé, en algún momento lo habrán visto por ahí ustedes con alguno de sus Office o en la oficina, ¿verdad? Sí. Pueden haber visto algún elemento como este en donde se esté mostrando, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos de 24? ¿Sí? Entonces, y para recapitular, si activamos la opción mostrar el ícono del portapapeles de Office en la barra de tareas, que este sería este. Aparecerá en la barra de tareas del sistema junto al reloj del sistema. O sea, la parte donde aparece la fecha y hora aparecería este ícono. Miren. Eso me indicaría de que el portapapeles esté en uso. Y si activamos la opción mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar, nos mostrará en la parte inferior derecha de la ventana un mensaje como este tag informándonos del número de elementos copiados del total que tenemos disponible. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya ha visto alguno de estos mensajes cuando por casualidad le dieron control, control C o control X en la hoja de cálculo? O inclusive, más que todo, se mira, se puede observar esto en Word. ¿Alguno de ustedes? Sí, no, tal vez, podría ser. Eh, no. No lo he visto. Ok, Joaquín. ¿Carmen? Eh, no, la verdad que no. Pero, o sea, no tenía ni idea de que era tan, tan específico. O sea, sí, ocupó mucho el copiar y pegar. Eh, pero no sabía que lo detallaba tan, tan específico y, y no, no, no tenía idea de las características tampoco. Está súper. Y ahora vamos a ver un poquito con respecto a las formas de pegar, porque de eso se va a tratar la práctica de hoy, ¿sí? De los formatos de, no es, no es el tema, pero sí lo vamos a ver. Porque, eh, o sea, realmente, ¿yo qué le voy a, 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 a poner de ejercicio acá? Entonces, lo que vamos a ver son los diferentes estilos de pegado. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de algunas cositas que yo sé que al finalizar, Carmen me tiene que decir, sí, profe, esta, esta clase me apareció porque vi cosas que no sabía, ¿verdad? Al final de la clase, Karen, Carmen, ¿se acuerda? ¿Hola? Ok. Por ahí hoy que alguien más habló, no, no, no sé quién fue. Mirda, no. Bueno, sigamos. Y como igual, la teoría es bien corta. En este caso, ¿verdad? Vamos a ir a la demostración. Aquí viene lo bonito. Sí, viene lo bonito. Muy bien, les voy a compartir también este mismo archivo que yo tengo, este, ustedes también lo, perdón, este mismo archivo que yo tengo, ustedes se los voy a enviar. Permítanme un momento. Solo lo voy a buscar. Porque se me pierde por ratos. Aquí está. Lo descargan y lo copian o lo, o lo cortan, mejor dicho, a la ventana de su Excel donde están los cuatro ejercicios y con este serían el quinto ejercicio, ¿verdad? Me avisan cuando lo hayan descargado y lo hayan abierto. Antes de comenzar, por ahí había una, no sé si era una duda o qué, pero no me lo preguntaron directo. Esta vez, pues, me di cuenta, así que le voy a mostrar las tareas de esta semana. El ejercicio uno es esta tablita, ¿vean? Sí. Vayan viendo el de ustedes también. El ejercicio dos es este. Los primeros tres ejercicios hemos ido mejorando la planilla de pagos. No sé si ya se fijaron, ¿sí? A partir de mañana creo que empezamos con una planilla de estudiantes, pero ya vamos a ver qué sucede. La clase del ejercicio cuatro fue este, en donde les pedía, pues, que hicieran esto, que yo lo hice con ustedes, ¿verdad? Donde estaba el personalizado también, y que hicieran el ejercicio de la página de la veintidós a la veinticuatro, ¿sí? Donde ahí había un detalle, les dije yo, ¿verdad? El color tiene que ir en porchetes, ¿sí? Si a alguien no le salió el color, es porque no ocupó corchetes. Porque por ahí vi, si yo lo revisé, de que el color no llevaba corchetes allá en el manual. Pero por eso se los pongo acá, porque yo sé, ¿verdad? Y el quinto ejercicio es este que vamos a hacer el día de hoy. ¿Me confirman cuando ya lo tengan, por favor? Abierto. Profe, no lo puede poner en el chat de WhatsApp, por favor. Le voy a pedir a alguien que lo haga, porque yo ahorita no puedo abrir más ventanas acá, porque me toca cerrarles la presentación a ustedes y volver a ingresar. Alguien que me haga el favor de proporcionar la publicidad, por favor. Gracias. Nos avisan. Nos avisan cuando ya les hayan pasado el archivo, por favor. Que les digo que estoy en casi cuatro cosas aquí. Veamos si ya lo pasaron. ¿Nadie? Yo lo voy a compartir, solo me voy a conectar a WhatsApp web ahorita. Vaya, ok. En todo eso le damos oportunidad ahí para que, para que nos, nos colabore. Ok, gracias. Ya Juan lo compartió, creo. Pero, sí. Gracias. Gracias, gracias Juan. Muy bien. Síganos. Bueno, espero que ya tengan abierto el archivo de Excel y se van a topar con esto que, que ustedes dirán, uy, ¿y eso qué es verdad? Estamos, sí. Vamos a ver algunos elementos acá de trabajo. Sí. Vamos a ver algunos elementos. Primero voy a ver la parte del portapapeles. Sí. Estamos. Para abrir el portapapeles, ¿cómo era, señores? ¿Alguien se recuerda? Hay una ejenita, ¿dónde está abajo? ¿Dónde está la brochita? Ah, ok. En el botón de el portapapeles, ¿ven? Le damos un clic y se abre el panel, miren. Sí. Ok. Imagínense que yo vengo y voy a copiar, le doy copiar ahí. Vean que no hay nada en mi portapapeles. Le doy copiar, control C, miren. Y me dice, y primero me lo marca porque sabe que es un elemento copiado. Pero también me lo muestra, ¿dónde? A ver. En el. En el portapapeles, ¿sí? Ok. Muy bien. Voy a copiar ahora un número, miren. Control C. Miren. Voy a cortar un número de acá, control X. Miren. Y los voy coleccionando, ¿sí? Voy a abrir un bloc, el bloc, un bloc de notas que tengo por acá. Permítanme. Ahí está. Voy a traerme el bloc de notas para acá y vean lo que voy a hacer. Voy a copiar esto, control C. Y vean. Esto me indica que es externo, miren. ¿Sí? ¿Ven? Miren. Me voy a ir a una página web, permítanme. Voy a abrir un navegador. Voy a abrir mi navegador. Voy a seleccionar esto, miren. Voy a poner, voy a seleccionarlo. Vean en dónde estoy ahorita. Le doy control C. Y yo, yo, yo sé que ustedes no han visto, no, no vieron esto. Pero en mi máquina me apareció esto, miren, que les voy a mandar a ustedes en el chat de Zoom. Primero. Es esto, miren. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien me puede leer? ¿Qué decía? Portapapeles, cinco de veinticuatro, elemento recopilado. ¿Y aquí cuántos tengo? Cinco. Cinco. Cinco de veinticuatro. Pero miren, ya ven el ícono. ¿Alguien lo alcanza a ver? Sí, es como el mundo del navegador. Del navegador. Correcto, correcto. Sí, voy a abrir un Word. Permítanme. Quiero ver si tengo un Word. Este. Voy a abrir este Word. Lo voy a poner acá para que ustedes vean. Estoy haciendo un manual por acá. Ahí están los temas. Voy a seleccionar esto y le voy a dar control C. ¿Ya se fijaron? Lo voy a cerrar. ¿Ahora qué aparece aquí? El ícono de Word. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque Excel identifica de dónde son retomadas las copias. ¿Sí? Por ejemplo, el último que acabo de copiar me lo reconoce que es o proviene del programa de Word. Ahora vean. Si yo me vengo por acá abajito, lo voy a hacer aquí abajito y le doy clic a este. Vean, vean lo que va a pasar. ¿Sí? Si yo vengo acá y le doy clic acá. Esto es de internet, miren. Me lo está copiando con todo y el formato de las copias. Miren esta. ¿Sí? Estamos. Ahora, si me coloco por acá y le doy pegar todo, miren. Se pegó todo, vean. O sea que eso nos serviría, digamos, para no perder formatos también. Para no perder formatos. Para no perder datos. ¿Verdad? Nos puede servir si, digamos, en algún momento usted necesita, no sé, algún elemento que se reconoce. Recuerda que copió y lo pegó en otro lugar. ¿Verdad? Entonces, ya no lo escribe usted, sino que ya lo tiene por ahí. Lo puede pegar y lo modifica. ¿Sí? Para eso es esta herramienta. ¿Sí? Ahora también yo le puedo dar borrar todo acá y vean. Pero no me pregunta. ¿Sí? No me pregunta. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora sí les pregunto a ustedes. ¿Preguntas? ¿Qué les parece la herramienta? Y eso es que es bien chiquitita, la verdad. Muy bueno. Le podríamos sacar lucro, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Excelente esa herramienta. Incluso esa se puede aplicar cuando ya se ha pegado, digamos, una vez en ese, en esta, en esta, en una hoja. Y se puede volver a utilizar ese mismo en otra hoja. Ah, muy bien, correcto. Hay una cuestión, Jacqueline hizo una pregunta muy interesante. Dice, ¿Al cerrar Excel se pierde la información? Muy buena pregunta. Cuando se cierra el programa, en teoría, si nosotros hemos copiado cosas, hay una posibilidad que Excel nos pregunte a nosotros que si deseamos guardar elementos copiados en la memoria. Eso implicaría que el portapapeles tendría información, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo he visto que, digamos, a veces he trabajado, digamos, algún, algún documento y, digamos, lleva imagen. Y me salía al final, digamos, si quería guardar esa imagen en el portapapeles. Pero yo no tenía ni la más mínima idea a qué se refería con eso. Ah, ok. Vaya, fíjense acá, les voy a mostrar algo. Esto no es de Excel, es de Windows. Aquí dice, historial del portapapeles. Nosotros lo podemos buscar en el sistema. Guarda varios elementos del portapapeles. Presiona el logotipo de Windows más V para ver el historial. Control-V. Ay, no me apareció nada a mí. Ah, cómo no, aquí está. Y este es el portapapeles de Windows. Ahorita lo tengo desactivado para el sistema operativo. Pero en Excel, pero en Excel yo ahorita lo tengo habilitado. Pero no tengo nada en él. Vaya, por ejemplo, si yo vengo. Verdad, voy a ver si no se me perdió la ventanita porque ya no la vi. Si yo vengo y, por ejemplo, le doy copiar a eso otra vez. A mí me volvió a aparecer esto, miren. Ay, Dios mío, ¿quién será? Permítanme. Se lo mando ahí al chat. Se lo mando ahí al chat. Y lo voy a abrir aquí. Y me dice que tengo uno de 24, miren. Sí. Uno de 24. Ahora vamos a ver algo. Yo acá. Veamos. Con el Windows B. Si ustedes se fijan, yo no tengo nada. Sí. No tengo nada porque no lo tengo, no lo tengo activado. Pero en Excel. Aquí está otra vez. Sí. No sé si se logra ver, se logra ver eso. Sí. Sí. Entonces, esta herramienta la podemos habilitar desde acá para que el sistema operativo nos la reconozca y la podamos ocupar. Sí. ¿A dónde se habilita esa? Tiene que entrar a su administrador del sistema y luego poner portapapeles. Pero Windows, con la tecla Windows y la tecla V, aparece la ventana del portapapeles. Despruebe. Despruebe. Ajá. De 24. Vamos a ver. Pero ya me aparece este. Vean. Sí. Prueben ustedes y me dicen. ¿Les funcionó? ¿Les apareció? Entonces, yo aquí ya tengo activado el portapapeles y miren, tengo opciones para los más usados, emojis, GIF. Este es un nuevo formato que es Kaomoji. Este es otro de símbolos y este es el historial del portapapeles. Y para desactivarlo, ¿cómo sería? Tiene que borrar todo acá. Ajá. Y tendría que ir a la ventana de configuración para desactivarlo. Sí. Y otra cosa, aquí pueden ver ustedes si tienen algo almacenado, miren. Porque aquí aparece borrar. Borrar, si el botón aparece habilitado es porque tienen algo que borrar. Entonces, le pueden, lo pueden dejar de una sola vez el limpio. Sí. Vale, muy bien. Ya tienen el archivo abierto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a practicar un poco acá con esto. Antes que nada, yo, como les digo, esto pueden llevárselo ustedes y aplicarlo en las diferentes formas. Sí. Yo voy a hacer, lo voy a dejar ahorita ahí y veamos qué tanto logramos almacenar en el panel del portapapeles. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, quiero que me siguen en esto. Vamos a seleccionar los números. Los vamos a centrar. Les vamos a dar relleno, relleno verde, creo que era. Sí, relleno verde. Y color. ¿Qué color era? Permítanme. Era rojo, creo. Sí, rojo. Le vamos a poner negrita y tamaño 12. Así como está acá. Repito, centrado, con relleno verde, color de texto rojo, en negrita y tamaño 12. Hagámoslo, por favor. Me avisan. Ya. Ya. Ok. Listo. ¿Estamos listos? Muy bien. Solamente a esto le vamos a aplicar. Ok. Listamos. Vamos a ponerle también, seleccionamos todo y le ponemos todos los bordes. Miren. Y les tiene que quedar así. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a jugar solamente con esta columna, nada más. Después les voy a decir cómo vamos a trabajar con esto. Ok. Sí. Fíjense bien lo que van a hacer. Vamos a seleccionar primero esto. Ok. Cuando ustedes han copiado y pegado, les pregunto, ¿ustedes solamente han hecho copiar, control C, pegar, control V? ¿Solo así? ¿O alguien más lo ha hecho de forma diferente? Pregunta. Yo he utilizado control, shift y la V. ¿Y esa cuál es la diferencia entre control V? Que no me copia el formato. Muy bien. No me copia. No nos copia realmente el formato. ¿Y el formato cuál sería? Ah, el formato sería el que tengamos nosotros negrita, tamaño, alineación, color de fondo, bordes. Todo eso es el formato, ¿sí? Pero también implicaría que, imagínense que nosotros le ponemos a este signo de dólar, por ejemplo. Miren, ponganle signo de dólar, pero el de moneda. ¿Sí? Póngaselo. Aquí seleccionan. Aquí donde dice número. Y seleccionan moneda. Miren. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver los diferentes estilos de pegado. Este no es el tema, pero tiene que ver bastante con el portapapeles. ¿Sí? Vamos a ver el primero. Miren. Vamos a seleccionar. Lo podemos hacer aquí con copiar. O le damos clic derecho. Copiar. O simplemente con el teclado. Control más C. Lo voy a hacer con el teclado. Control más C. Miren. Permítanme que no fue eso lo que quería copiar. Control más C. Miren. Vean. Y ven aquí. Se copiaron todos los elementos. Vean. ¿Sí? Vamos a ver un primer estilo de pegado. Me voy a colocar por debajo acá. Y le voy a dar clic derecho. Miren. ¿Sí? Estamos. Y aquí está una opción que se llama pegado especial. Especial. Bueno. Le podemos dar este que es pegar. Simple y sencillamente duplica. ¿Verdad? Y tenemos estos otros. Pero los vamos a revisar aquí en el pegado especial. ¿Ok? Veamos. Cuando le damos clic acá. Tenemos como tres secciones. La primera es pegar. La segunda es pegar valores. Y la tercera dice otras opciones de pegado. ¿Ok? Vamos a ver algunas. ¿Sí? Por ejemplo. Si le vuelvo a dar pegar. Miren. Simple y sencillamente. Me duplica esto. Acá. Así de sencillo. ¿Sí? Pero. Si le doy nuevamente. En pegado especial. Fíjense bien. Aquí me pega normal. Aquí. Me pegaría solo las fórmulas. Pero como este no tiene fórmulas. Solo me pega los valores. Miren. Si me pongo en este. Que dice valores. Formato de fórmulas y números. Solo respeta los números. Y el formato. Que le aplicamos de moneda. Miren. Luego el siguiente. Mantener formato de origen. Es como que si le diera al primero. Este es parecido a este. Pero si este no tuviera un formato. Distinto. También lo mantendría acá. El otro. Miren. ¿Qué dice acá? Sin bordes. El siguiente. Mantener el ancho de la columna de origen. Si esta. Si esta fuera más pequeña. Vean esto. Clic derecho. Pegado especial. Y me vengo para acá. Y vean lo que sucede con el ancho de la columna. Perdón. ¿Qué pasó? Respeta el ancho. De la. De la. De la. De que se está copiando. Bien. Eso me podría servir bastante. ¿Verdad? En algún momento donde yo quiero. Que se mantengan los tamaños de las columnas. Para no estar yo volviendo a tener que cambiarles el tamaño. ¿Verdad? De la que sigue. Porque. La vamos a ocupar. Allá arriba. Le vamos a dar pegar nada más. Miren. Y vean. Sí. Hoy sí. Vamos a ver el segundo. Luego. Igual. Seleccionamos. Control C. Ahora me voy a poner debajo de transponer. Miren. Clic derecho. Y me voy a venir a. A la que sigue después de esta. Que se llama transponer. Miren lo que sucede cuando me pongo encima de ella. Miren. ¿Qué pasó? Le doy clic. Y vean. ¿Qué pasó ahí? La columna. Pasó a ser de una columna de celda. Una por debajo de la otra. A una a la par. De la otra. Miren lo que sucede aquí. Voy a seleccionar ahora esta. Miren. Le doy control C. Y ahora le voy a dar pegar aquí. Pero otra vez transponiendo. Miren. Miren. Si usted tiene una tabla vertical. La puede convertir en horizontal. Y si la tiene horizontal. La puede convertir en vertical. ¿Qué les parece? Miren esto. Me voy a traer esta tabla. Miren. Con estos datos. Miren. Las voy a pegar transpuestos. Miren. Miren. Nombre. Sueldo. IS. AFP. Total. Sueldo neto. Son todas estas. Vean. Y los datos están aquí. De Luisa. De Marcos. Y de María. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ok. Bien. Seguimos en el ejercicio siguiente. Como les digo. Vamos a seleccionar acá nuevamente. Y le damos copiar. Y ahora le vamos a dar pegar acá. Clic derecho. Y ahí dice con formato. Fíjense bien. Ahora en los pegados. Hola. Hola. ¿Alguien hoy que habló? Como les dije. Este era el pegado normal. Ahora. Si nos lo traemos para acá. Con el pegado de solo valores. Ah. Si usted no quiere que se apliquen los valores. Los formatos. Puede colocar solo los valores. Vean. O. Solo los valores. Con sus números. O. Como esta de origen. Pero imagínese que usted necesita. El formato. De. Texto. Texto en rojo. Centrado. Ah. Tamaño. Doce. Aunque creo que aquí este es tamaño once. Creo que lo redujo. En negrita. Usted le aplica este de formato. Miren. Y ahora usted lo que escriba. Imagínese que yo pongo. Lunes. Miren. Martes. Jueves. Enero. Marzo. Diciembre. Hola. ¿Qué está pasando ahí? Cincuenta y cuatro. Noventa. ¿Qué pasó ahí? Escribí información nueva. Pero. Con el mismo formato de la tabla origen. ¿Ve? ¿Sí? ¿Se comprendió cómo se hizo esto? ¿Sí? Y el sin formato. Sería uno de los que ya vimos anteriormente. Control C. Clic derecho. Le damos aquí. Y le damos el de valores. Solo la información. Miren. Ok. Y la última. La que me gusta bastante. Miren. Seleccionamos. Control C. Clic derecho. Y aquí está una que me gusta mucho. Que es un. Es esta. Es esta. ¿Ven? Imagen. Miren. ¿Qué creen que pasó aquí? La tabla me la convirtió en una. Imagen. Correcto. ¿Qué les parece? Una pregunta. Y eso se puede pegar también así como imagen en Word. Veamos. Clic. Control C. Mira. Me voy a abrir Word. Abrimos Word. Un momento. Y le doy pegar. ¿Contesté su pregunta? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí se puede. ¿Vean? A veces cuando uno se trae algo de Excel. ¿Vean? Le damos copiar. Y lo traemos a Word, por ejemplo. Sucede que a veces al entre, entre moverlo y no moverlo, a veces se puede distorsionar. ¿Verdad? Se puede distorsionar, pero sería mucho mejor y mucho más fácil llevárnoslo como imagen. ¿Qué creen ustedes? Carmen, ¿qué podemos decir ahora de esta herramienta? Está súper. Estoy viendo que, digamos, al copiar de Excel a Word, son menos las opciones de pegado, ¿verdad? Sí, claro. Es que en Excel hay mucho más opciones. Sí. Hay mucho más opciones que en Word. Eso sí es cierto. Aquí hay más variedad en la forma en la que se copian y pegan los datos que en los demás programas. Ah, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Aquí lo que ustedes tienen que hacer es, para esta práctica, simple y sencillamente tienen que dejarme estos cuadros completados, ¿verdad? Nada más. Con estos, están acá, es más que suficiente. ¿Ok? Esta semana, diga. Ahí, cuando dice clic derecho, sale ese cuadrito negro. ¿Cuál? Cuando dice clic derecho. Ajá, pero en la laptop, no sé cómo. El botón derecho es, en ese caso. No tiene botón. ¿Tiene que tener? Todas traen. No, no tiene. ¿Cómo no? Lo que sucede es de que están ocultos. Usted, si se mueve en la parte inferior del pad, que es ese cuadrito, si usted se mueve del lado izquierdo y pulsa, hace un clic. Y si se mueve del lado, al lado derecho, pulsa y es un clic derecho. Sí. Todos tienen que traer el mousepad. Es el touchpad, perdón. El mousepad. Ok. Sí. Intente, pruebe. Y si no, este, ¿cómo se llama? Tendría que tener una tecla que diga función y un, no sé cómo decirle, un cuadrito con unas rayitas a la par de la barra espaciadora del lado derecho. Si hace eso, tendría que aparecer el comando, perdón, el submenú. Sí, ya me salió, ya. Ok. Si tiene el, ajá, ya. Es que no le había, no había sentido que cuando, cuando tocaba el mouse. Sí, no, 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 ajá. Ya lo apreté y es como un botón. Sí. Exacto, por eso. Gracias. Muy bien. Preguntas. Hijo que no conozco su laptop. Y esa opción, profe, que dice, ¿Para qué la podría ocupar la de el vínculo? Ah, eso sería, por ejemplo, bueno, vamos a ver si puedo poner acá un vínculo. Vamos a ver. Ah, voy a insertar un vínculo a lo mejor. Clic derecho. Ah, 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 ¿dónde está el vínculo? Aquí está. Página web existente. Mi, eh, mi página. Y le voy a poner www.aulavirtualclick.com PlecaMyCampus Imagínense que tenemos un vínculo, ¿Vean? Si yo le doy copiar y ahora le doy pegar Eh, 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 eh Acá, imagen vinculada Lo que sucede es que en teoría esta imagen al darle doble clic me trae para acá O sea, imagínense que yo me llevo esta esta imagen me la llevo para el 1, por ejemplo En teoría, mira, me tendría que me trae al área donde está vinculada no sé si ya lo notó Mira Porque es una imagen ¿Ve? Usted le da doble clic y me trae para acá, ¿Ve? Porque aquí aquí es donde estaba, ¿Ve? De C2 hasta C11 Ok Pero en otra ubicación no me funciona, mira Aquí sí, ¿Ve? O sea, al darle doble clic me lleva a donde está la, los datos Ok Podría tenerla más abajo Le doy doble clic ¿Ve? Y me lleva, ¿Ve? Uh-huh Por eso se dice que está vinculada Ok Muy bien Preguntas, chicos ¿Dudas, inquietudes, sugerencias préstamos? No, préstamos no, lo siento no hay ahorita ¿Preguntas? Sí, tengo una pregunta Diga Pero no es con respecto a esto con respecto a los ejercicios que tenemos que tener Ah, ok El ejercicio 1 yo lo tengo como una tabla donde se ingresaron ventas ingresos dice ingresos de ventas y egresos de ventas No sé No Ajá Por eso difiere con ese Ajá El primer día creo que empezamos con una No, es que tal vez en la demostración Ajá de esta además de El compañero Ajá El ingreso de ventas y egreso del ejercicio 1 Exacto ¿Y este? No, ese tampoco lo tengo Ese es el 3 No, este es el 2 El 3 es este Ah, sí Ese es el 3 Ajá Creo que El 2 es planilla de pago por servicios profesionales ¿Qué decía? Perdón, Carmen El 2 es planilla de pago por servicios profesionales Ajá Yo igual tengo eso Igual yo tengo eso Este lo tienen como 2 No, ese es el 3 Planilla de pago El 3 lo tengo como planilla de pago de servicios profesionales Libertur S.A.R.S.B Bueno, vamos a hablar de los 2 Ah, creo que sí Este es el 2 Ajá Es que ese es el 2 Este sería el 3 Ajá Exacto El 4 y el 5 Entonces tenemos problemas con el 1 y el 2 Ajá Vaya, pero estos ejercicios no los hicimos con ustedes ¿Puedo? Ese no Los hicimos en el 3 No Voy a revisar los videos Voy a revisar mejor los videos y les voy a comentar porque recuerdo yo que sí estos fueron los que se los que se dieron Es que el primero el primero el primero fue el de ingreso Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no Tienes razón Perdón Es que este no es este el libro Perdón Sí tienen toda la razón Ay, disculpen Pero sí Es cierto Ya me acordé que este es otro libro de trabajo Permítanme Yo hasta ya le había tomado escritor para hacerlo No se preocupen No, no se preocupen Disculpenme a mí que yo estoy Este, ¿verdad? Ajá Sí, ese Ese es el 1 Sí Este es el 2 Exacto Y el 3 que les enseñé El azulito con verde El 3 es ese Ajá El 4 Y el 5 Ah, pues ahí estamos Quiero ver el 4 Porfa Que si no lo tengo así Es que esto si lo hicimos lo hicieron conmigo pero yo les dije que hicieran el ejercicio de la 22 a la 24 Sí 26 que no era No No me acuerdo 22 a la 24 Así es Ah, ok Ese no lo tenía entonces Bueno, entonces ahí Los dejo Con eso Y cualquier cosa Ya les voy a mandar el video del enlace al dry Y además de eso les voy a mandar lo que sería el El enlace mismo al dry Oye Este profesor una última consulta Rapidito porque ya tengo que entrar al otro grupo Dígame Entregaríamos ahora los 5 solamente 4 No, los 5 Tienen que ir los 5 Ok Si no los tienen les doy hasta les doy hasta mañana al mediodía para subir Entonces el de ahora es lo que estábamos de hacer Correcto Ya lo tienen hecho Ahora solamente tendrían que revisar lo anterior Ok Nos vemos chicos Los dejo Chao Cuídense